Tim Gatoitis ha sido confinado a una silla de ruedas desde que sufrió una lesión en la médula espinal mientras nadaba hace casi una década. Él está ayudando a probar nuevos dispositivos robóticos portátiles en la Universidad de Harvard diseñados para la rehabilitación de manos y brazos. Básicamente cada semana aproximadamente estamos probando un nuevo tipo de guante, un nuevo tipo de sensor, un nuevo tipo de esquema de control y utilizando este tipo de retroalimentación de nuestros participantes en nuestro estudio para comprender si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no. Con el apoyo de la National Science Foundation, el diseñador robótico Connor Walsh y un equipo están fabricando dispositivos portátiles que contienen poleas y engranajes, todos conectados a un microprocesador. Cuando un paciente paralizado o una víctima de un derrame cerebral intenta mover su brazo, los microprocesadores lo detectan y el guante o la manga suave actúan como músculos y agregan fuerza a los pacientes que intentan mover su brazo o mano. El desafío es hacer que los robots sean cómodos de usar y una segunda naturaleza para usar. Los robots blandos parecen un traje de neopreno, pero tienen pequeños globos entre las capas interna y externa de la tela. Un posible avance para que las personas con discapacidades se ayuden mejor a sí mismas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.